La vida satisfizo mis caprichos, mis antojos y locuras de pasión Y por eso es que mi orgullo era tan grande, porque nunca frente a nadie se humilló Mas todo en esta vida es una cuenta, que al fin pagas con angustia y con dolor Yo que humillaba sin respeto ni cremencia, hoy he llorado sin vergüenza por amor Sin vergüenza, sin vergüenza y así me llevan a mí, porque a gritos sin vergüenza He llorado yo por ti, sin vergüenza, sin vergüenza Me digan sin compasión, que me importa que me llame, sin vergüenza por amor Sin vergüenza, sin vergüenza y así me llevan a mí, porque a gritos sin vergüenza He llorado yo por ti, sin vergüenza, sin vergüenza Me digan sin compasión, que me importa que me llame, sin vergüenza ¿Qué me importa si la quiero, sin vergüenza por amor?